¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que están muy bien. Yo aquí Jaime Megan comentando desde Dragonborn Xenoverse. Y bueno, el gameplay que quizás ya habrán visto hace algunos días, no sé, no sé ni cuándo lo voy a subir. Este, va a ser solamente gameplays ocasionales. Este, no lo sé muy seguido. Y bueno, a través, vámonos a... A ver, ¿cómo tengo esto? Personalizar... Mejorar atributos... Como pueden ver... La neta... La neta... La cagué. Bueno, a la hora de... De hacer las cosas, a la hora de checarlo en el computador y todo eso. Así que vámonos a... Mejorar un poquito los atributos... Que ahorita tengo. Porque la neta... Necesito un chingo... A pendejo... Pues eso mismo, ¿no? Necesito... Necesito mejorar... Lo que son... Varias cosas. Vámonos a hacer... Ay, no mames... Que pedo, que pedo, que pedo... ¡Ah, que pedo! A ver, güey... Tengo... 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 Tengo el volumen muy bajo para poderme... Enfocarme... Enfocar un poquito... Enfocar un poquito... Enfocar un poquito... Enfocito... Digo, enfocar un poquito... De madre... ¿No haces juego? Ahí estoy... Que pedo... Joder... Joder... Oh... Te mostraré lo que tengo... Ay, que pedo puto, Goku... A ver... ¿Qué pedo? Me agarro... Me agarre, meteto... Me agarre. Ya estáis... Ahoraائ, miseryoselfu.... Sejora. Fase de comer... No. Que pedo... Ahora aguarre. Ahoraائah, info... себеofuvu... Ya muerto, por favor. Nuf filme... Let your guard down Estaba un poquito estresado A muchas cosas Estaba un poquito estresado Ya que Pues Tenia mucho trabajo de la escuela Ok Yo creo que ya mejor nos vamos a la patrulla del tiempo A ver si Tenia mucho trabajo de la escuela Muchos Proyectos La neta Créanme que Me afecto mucho en mi salud Pero Pues no hay otra Hay que Hay que darle a la escuela Llamarlo La neta Es un pinche alivio Créan Ok 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 Vámonos a Ser aprendices Créanme, ok La neta Me exforcé mucho En la escuela Creo que voy a salir bien Bien Ok ¿Qué pedo con la cámara? Cambiar cámara Para determinar o invertir Para determinar ¿Qué pedo? La cámara O sea ¿Qué pedo? A ver ¿Qué tengo que hacer? Olala, puro pendejo Olala, cobrón Ay, que pedo Ay, puta mosca Ok, la chingamos Olala Olala, putito Ok, ¿ora qué? Yo, ¿ora qué? Despejado, ok Ok Vamos a subir todo eso Ok, no me enojo, carnal Échalo todo para acá, carnal Pero bueno, es decir, realmente me afectó mucho En mi salud, me creo vicios Ya neta, aunque no lo quiera Aunque no lo quiera creer Le creo Vicios No malos, sino buenos Bueno, por decirlo así Mejora de tributos Bueno, ni buenos ni malos, carnal Esa neta Ningún vicio es malo Digo, ningún vicio es bueno La neta Ahora, si ustedes procuran No internet Fuera de los vicios Mayor tiempo posible O sea No les digo No fumen No tomen Cabrón Yo lo hago, ¿no? Como lo dicen No mames, güey Quieres que no fumen Quieres que no tomen Predica con el ejemplo, güey Pon el ejemplo Y pues, la neta Yo sí tomo Yo sí Yo sí tomo Ok Vamos a aceptar un poquito Eso Si la neta Yo sí tomo Este Pero Con medida Hermanos, el viernes me fui a chumar A tomar unas Y debe ser a chupar Yo no chupo Nada más tomo Si, me fui a Me fui a Ojo Ay Me fui Ay, hijo de Frieta Ahora sí Me fui Me fui a Tomar con Con unos Ay, hijo de La reta Vale la cabrón Ah, no mames Me fui Me fui a Tomar con Ese Me fui a Tomar con Un amigo Van con Dos Este Nada más Me tomé Dos Dos Y Dos Y nos Pasamos Praticando Como Dos horas O sea Como No mames Una cosa Es Tomar Y otra cosa Güey Verá contra Este Nigga Una cosa Es tomar Y otra cosa Es que El col Te tome A ti Ay, que pedo ¿Por qué Tantos pinches Saber man? Pues si una cosa Es tomar Y otra cosa Es que El col Te tome A ti Carnales Eso es Eso es un gran Consejo Para ustedes Sinceramente Si toman Tome No quer El col Los beba A ustedes Porque una cosa Es tomar Una Dos Tres Cervezas O sea Tres Tragos Aquí Yo Tengo que Tener a Todos Ellos Verá No es por ser Puto No es por ser Puto A la Verga A la Verga No me ven Aguanten Así No es por ser Puto Pero Tengo que Moverme ¡A la Madre! ¡A la Verga! Déjenme En paz Déjenme En paz La Madre En paz Esta Miga ¡A la Verga! Déjenme ¡A la Puto! ¡A la Verga! Cabrón! ¡A la Verga! ¡A la Dejenme Hijos De la Riota No tengo Nada Me lleva Ahora Putito Puta Madre Déjame Poner Defensa Joder Riota Puta Madre Creo que Mientras 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 Más Mientras Más 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 voy a hacer violar puta madre pinches yamembas cabrones ahora no haces mamon ahora la putito pero si la neta que me espero pues ahorita como yo siempre he dicho esto es mi hobby y ahorita ya me estoy relajando ya ya me voy a meter un poquito mas a esto en estas vacaciones creo que voy a trabajar primeramente asi asi va a ser ay joder a ver a ver si primeramente asi va a ser porque si no igual mi unico la neta mi unico pinche vicio carnares y se los puedo asegurar asi es esta computadora que la quiero modernizar no modernizar sino cambiar una mejor a una mejor tarjeta grafica fuente de poder al tener una mejor tarjeta grafica puedo tener mas monitores pasarme pasarme el cuarto carnares que quiero me quiero pasar acondicionar quizas un mejor casco unas mejores hacksets está claro está claro está bien casi no lo ocupo mouse tampoco una mejor cámara quizas por qué pero no te pongas ah pendejo quítate ciérrate ya wey si 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 ah no mames espere wey espere wey espere wey ese pinche querido esta medio cagado no como un chingon no como un muy cabrón papá ahora yo me debo de puta madre pinche no puedo joder a verga ahora de cabrón ahora es un chingon la verdad ahora cabrón ahora de wey ahora de cabrón y no la voy a jod ni vergas wey elegí la próxima habilidad quizás que pueda comprar me esa misma la neta pero no cosas a veces bueno ahorita me compro un saludo un galáxique gran neopruz que me de en serio defectuoso lo mandé a soporte técnico pero pues digamos que me voy a poner a trabajar y no tanto por el pinche celular carnal eso se me voy a poner a trabajar para sentirme bien conmigo mismo tengo muchos proyectos en pie ahorita que la neta no de cierta forma no 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 necesito bueno si necesito dinero pero ok y el huevo no tiene que lanzar el cara de verga justamente donde me voy a poner yo quítate güey pinche woku ah yo me tengo que apotear a napa ok ahí está y ahora papá ahora la puto güey que no es verdad ahora de ah no es no 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 ok ya ya le bajamos a vida Ay, ahora que se va a convertir en Changu El pendejo va Fin, ah no Pues tenía que convertir en Changu En Changu Que no puedo pronunciar bien No, pero sí carnes Este, vamos a ir A la siguiente Este, yo voy a Hacer eso carnes, pero Vamos a aceptar No sé eso, yo me voy a poner A trabajar, pero para mí, ok Quizás sí, pero le regreso gastito A mi mamá y de vez en cuando va Pero pues igual para un desestrés Porque hermanos Ah, a ver Esperaré Ah, no mames Ah, no mames Ah, pinche Cora, hija de la verga Ah, la puta Cora Ahí es cuando se la corta, ¿no? Sí Ay, no Ah, no Vas a hacer Hey, hey guys Let Krillin cut off the tail All you have to do is fight to protect them Verere, verere, perere, perere Verere cabrón Ah, pinche Goku cabrón, eh Lo levanta, tiene guavos, eh. Es como que cambiaron un poquito de historia, ¿no? Porque no era... Era Krillin o era... Yajirobe? El güey que recortaba era Kora, ¿no? Creo que sí fue ella Yajirobe, porque... Según yo, Krillin le lanzaba el Kinsan y... Vegeta lo saltaba. Después Yajirobe como tiene muy poca presencia no lo pudo detectar. Creado, ¿no? Pero una cara de esa. Ahí viene esta cara de herida. ¡Órale, güey! ¡Ah, no! ¡Sos momón! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Órale, cabrón! Ok, ya me quito. ¡Ay, me tiene que dar! ¿Cómo, cómo me pueden dar pinches disparos? Que ni siquiera... Que ni siquiera... Le atinan ni a una puta mosca. ¡Ya, una puta madre! ¡Oh, qué la verga! No vas a disparar nada, pendejo. ¡Órale! ¡Levántate, güey! ¡Eso! ¡Ah, qué de chingada! ¡Tú no vas a disparar nada, papá! ¡Órale! ¡Cabrón! Entre esos... Nos hacemos como cazón de puta este cabrón. ¡Órale, cabrón! Ya te dije que tú no vas a disparar nada. ¿Eh? ¿Y otra? Es un 20 minutos. Por uno que no es esos que... No sé ni qué pendejos dije en este gameplay. De neta, no sé qué pedo dije. Pero eso que yo voy a hacer, carnales. Voy a disfrutar mis vacaciones, voy a trabajar, voy a ahorrar. Es un consejo que yo les doy, carnales. Vamos a hacer aceptarnos eso porque creo que eso ya lo había visto. No, no, no lo había visto. Pero bueno, carnales. Ok. Ok. Nada más vamos a personalizar, mejorar atributos. Tengo tres. Vamos a ponerse los ataques básicos. Ahí está. Bueno, carnales. Hasta aquí el asejo. Nos vamos a la siguiente.